A ver como hago esto por ecuaciones Le tengo que poner una letrita a cada uno Círculo X Cuadrado Y Triángulo Z Cuadrado le he puesto Y Círculo le he puesto X Al surullo T Triángulo Z Z Y el surullo TTT Mira aquí Lo vamos a tener fácil Porque yo lo que quiero es sacar Una igualación entre Los cuadrados, un cuadrado que es Y Igual a no sé cuántos X No sé Lo que sé aquí, no lo sé Entonces tengo que despejar Y en función de X Y Z y T Me las tengo que quitado en medio ¿Cómo? Pues por ejemplo Despejo Z de aquí Z igual a 3T partido 2 Esto es el principio Luego, hemos dicho que tenemos que ir a Z y T Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si yo hubiera despejado La Z abajo ¿La he despejado? No, la T abajo Vale, despejo la T Y la sustituyo aquí T igual a T igual a 2Z partido 3 ¿Está bien, no? Sí La sustituyo arriba Arriba Y digo X más Y Igual a Igual a Z Y Igual a X más 2Z partido 3 ¿Y ahora qué? Ya está Despejo la Z de aquí Y ya aquí la tengo que despejar Esto la has dado tú Sistema de ecuaciones por igualación A ver ¿La has dado? Por igualación Despejo la Z de aquí Y despejo la Z de aquí La Z de aquí Ya la tengo que despejar Ya la tengo que despejar de aquí ¿Qué método que utilizo? El de Sustitución Por ejemplo 1 o 2 Y después Tacharlo con el de abajo Reducción Pero aquí Por reducción Te va a quedar la Z A ver Entonces Primero Hemos sustituido la T Para después Poner la Pero es que Lo que quiero es quedarme Con X y con Y Entonces lo que voy a hacer Es despejar la Z en las dos ¿Y por qué no has sustituido La T En Y Igual a X más C? Porque la T ya la tengo Yo el método que veo Mejor aquí es este La X la paso para acá Y entonces la Z me quedaría El 3 pasa multiplicando Y el 2 dividiendo Y como Z tiene que ser Z Pues Z tiene que ser Z X más Y Que es Z Tiene que ser igual que esto Y aquí paso el 2 aquí multiplicando 2X Más 2Y Igual a 3Y Menos 3X Y me queda Paso menos 3X aquí Me queda 2X Más 3X Igual a 3Y Menos 2Y Es decir 5X Igual a Y Efectivamente Un cuadernación Cinco Cinco Círculo Más 2Y ¡Gracias! Más 2Y Más 4Y